¿Qué es la Iglesia de San Francisco? La que te llena de ira al mismo tiempo cada vez que la recuerdas, la que te convulsiona tu tranquilidad de ahora o tu vida de ahora recordando aquel momento. Pues hace unos tres años me parece la Iglesia de San Francisco se dejó sin ser utilizada para culto y es cuando empezamos en la asociación a plantearnos la idea. Este año pasado en septiembre nació la iniciativa Memoria Gara. Es una iniciativa popular que agrupa diferentes colectivos y personas de la ciudad, de todos los ámbitos, desde la política, desde el deporte, desde la cultura, desde todo, desde el periodismo, desde todos los ámbitos. Y nos pareció muy interesante. Primero participamos en esa iniciativa como personas a nivel individual, pero luego ya más adelante lo comentamos en la asociación y nos pareció que debíamos implicarnos como asociación. Un grupo de gente, entre los que están artistas y gente vecinos de Zaramaga, porque Zaramaga no hay que olvidar que vivió muy intensamente todo el 3 de marzo y todos los días anteriores. Pues decidieron pedir, más que solicitar o pedir, exigir a la Iglesia, que esa Iglesia, me refiero a la institución, al Obispado, que esa Iglesia, ese recinto, ese espacio se convierta en un espacio de memoria donde se reivindique la lucha del 3 de marzo, pero también un espacio de memoria para organizar cosas en relación a la memoria sobre la violación de esto de los derechos humanos. Lo que se pretende es que la Iglesia de San Francisco sea un espacio de memoria y de derechos humanos. En ese espacio va a tener una relevancia especial los hechos del 3 de marzo. Habrá un espacio de memoria obrera de la lucha que se llevaron en aquellos tiempos por conseguir unas condiciones dignas, el tipo de lucha que se llevó, lo que se consiguió, las consecuencias que tuvo aquella actuación criminal de la policía. Y luego queremos que también sea un espacio dinámico en el cual haya exposiciones permanentes pero temporales, haya actividades en pro y la difusión de los derechos humanos, pues un compendio de actividades relacionadas con la cultura de los derechos humanos. Es como un espacio donde ese dolor o eso se recupera para el pueblo y el pueblo hace en ese espacio cosas para que no solamente no se olvide el 3 de marzo, sino para recordar la memoria y lo que son los derechos, la memoria de todo lo que ha pasado en muchos sitios sobre violación de derechos, de ideas y de todo. Memoria Gara ahora está en una fase en que lo importante es exigir a la iglesia que ceda el espacio. El problema que tenemos es que es un espacio del obispao. Nosotros como Memoria Gara no tenemos capacidad para entablar conversaciones con el obispao para conseguir el espacio. Por eso hemos pedido la implicación de las instituciones. Hemos estado reunidos con el ayuntamiento, tanto con el alcalde como con los grupos políticos. Hemos estado reunidos con el diputado general, hemos estado reunidos con el departamento de paz y convivencia del gobierno vasco. A todos les ha parecido la idea muy buena, el proyecto muy interesante. Nos queda hacer una reunión con el Instituto de la Memoria, con Gogora, el Instituto de la Memoria, pero ya de antemano también se nos ha dicho que es un proyecto interesante. Ahora entre todos tenemos que ver cuál es la fórmula idónea para conseguir ante el obispado conseguir ese espacio de memoria y de derechos humanos.